Producciones Rebelde presenta La adictiva Después de ti, ya no volví a ser el amor Adictiva Te estaré propagando el haberte conocido Además, los papás de los pollitos Contaré la historia de una famosa persona Los tucanes de Tijuana Tengo tres viejas señores viviendo en la misma casa ¡Tucanes! Soy una lavanda en mi rancho ¡De Tijuana! Y por si fuera poco ¡Impacto Sinaloense! Domingo 25 de marzo ¡Bailazo de feria en Dolores, Hidalgo, Huitzil, Tepec, Puebla! ¡No faltes! Esto fue... Una realización de... Producciones Rebelde